La tabla clasificatoria de primera, desde el otro lado del charco, desde Estados Unidos, nos llega el momento saludo, como siempre, del querido Jesús Botello. Y momento saludo, Isidro, como siempre, vamos a centrarnos en esos béticos que nos mandan mensajes, en concreto a la familia de María Ángeles Márquez, una enfermera muy bética, con una familia que no se pierde nunca el informe Botello ni el programa de Rabete y Balompié. Y también me gustaría saludar en concreto a toda la familia de Tocina Los Rosales, a toda esa familia que nos siguen, a todos ellos, y por supuesto, a la familia Díaz. Un abrazo muy grande. Muchas gracias, señor Botello, por la parte que me toca. Alargo el saludo, porque hoy es el cumpleaños de mi señor padre, así que saludado queda también. Y felicitados desde aquí, desde el Día del Betis y a esos béticos de Jerena, en especial a José Delgado y a su hijo, que no se pierden ni un día, la previa del Día del Betis.